¿Qué tal? Buen día a los amigos del portal Por la Libre. Soy Alberto Aguilar y me encuentro en Boulevard Luis Donaldo Colosio, en el entronque a la planta de almacenamiento de combustible de Pemex. Y como observan, pues ahí están una larga fila de trailers con remolque o doble remolque. Están, quedaron fuera mejor dicho, pues han intentado ingresar a la planta de Pemex para recargar o para abastecer el combustible que tienen que transportar a otros estados. Aquí como pueden observar están las pipas, ya sea con un remolque o con doble remolque. Que lo cierto es que ayer a eso de las 10 de la mañana tomaron pescadores el entronque a la planta almacenadora de combustible de Pemex. Aquí frente a la conocida panadería de un osito, frente al fraccionamiento, fue vista esperanza. Acá hay más, acá hay más, esta es la entrada vaya, el entronque a dicha planta. O sea, por aquí marcharon ayer a eso de las 10 de la mañana, algunas decenas, si acaso algún ciento de pescadores y trabajadoras de congeladoras. Realizaron esta marcha ayer por la mañana para llegar a esta zona del entronque. Porque aquel es el acceso de ida y este pues ya salen abastecidos los carros cargados con su combustible. Y esto fue lo que ayer plantaron, plantaron estas carpas y sus respectivas mantas. Estas son algunas de las exigencias que solicitan los pescadores. Luego de haber, pues ya van a cumplir 24 horas de estar aquí. La pesca ilegal en toda la vida del camarón ha estado como nunca. Bueno, eso no es novedad. Desde que eran armadores, luego cooperativas y otra vez armadores, siempre se ha dado el changuerismo. Eso no es novedad. Se requiere ser competitivos con otros países. El diésel cuesta en Estados Unidos 7.50 pesos, en Ecuador 6 pesos y en México 21 pesos. Esto sí es muy cierto. Lamentablemente, los otros países, pues sí es redituable para ellos el salir a las capturas de camarón. Mientras que en México, pues es carísimo. De hecho, con el subsidio, pues que son 17, 15 pesos del subsidio. Que se les otorga a los pescadores mexicanos, pues 6 pesos con Ecuador y 7.50 con Estados Unidos. Pues no, todavía les falta muchísimo para que sea rentable. Lo cierto es que la pesca en México, por el rumbo que lleva, va a desaparecer. Y pues aquí están las carpas. Ahí están algunos de los pescadores. Aunque haya asientos vacíos, más al rato se van a llenar. Y pues aquí durmieron, pernoctaron anoche. Y aquí amanecieron. Algunos de los alimentos que van a degustar aquí hay más material para lones, para hacer más carpas. Pues desde el entronque a Pemex, en el puerto de Mazatlán, para Portal por la Libre, Alberto Aguilar. Buen día.